¿Mamá, si a Yuli me dijo opa? Sí. Ofendido me retiro. No, ya está, ya aparece. O sea, la está ayudando, porque la Yuli es buena, la está ayudando porque a Cristóbal no le fue bien como mesero. Claro, lo que pasa es que Cristóbal, su papá lo mandó a trabajar mesero para que se gane su plata, para pagar todo lo que se gastó y no le ha ido tan bien, se puso nervioso, pero la Yuli... ¿Cómo, cómo? La Yuli... Toda linda, hermosa ella, fue ayudarlo para que sea un mejor mesero. O sea, está como viento en popa la relación, ¿no? Mejor recordemos un poquito para que se brindes un poquito más. ¡Vamos, Yuli! ¡Que caes! Su abrigo, mamá. ¿Le sirve un poco de vino, mamá? Sí, por favor. El mejor vino que tenemos en la casa. Ahí está. Servido. Enseguida le traigo la experiencia roja. ¿Ah? Es un plato a base de carnes rojas. ¡Oh, exquisito! Que la carne esté bien cocida, por favor. Sí, claro. Mamá, ¿no quisiera que la carne sea término medio, a lo mejor tres cuartos? No, ¿no ha escuchado? Bien cocida. Muy bien. ¡Joder, joder, joder! Más vino. No se vaya a emborrachar, mamá. ¡Qué igualado! ¿Así le habló una señora? ¡Qué lindos! ¿A qué juegan? Pierre, por favor, retírate. Sí, estoy practicando después del desastre. Su padre insistió que venga a darle unas clases de refuerzo. ¿No ves que eso es exactamente lo que estoy haciendo? Oh, sí, sí, sí. Monsieur Diego ya me contó cómo salieron todas las cosas. Pero es que usted es un negado. Señor Pierre, tampoco sea Opa. ¿Cómo le va a decir eso? Así no va a aprender nunca. ¿Mamá, señor Julie, me dijo Opa? Sí. Ofendido me retiro. Bueno, ¿seguimos? No lo sé, joven. No me gustó cómo nos vio el señor Pierre. No le hagas caso. Él es así, ¿sí? Por favor. ¿Está bien igualado? La experiencia roja. Ahí se la traigo. Papá. La fregaste durante el almuerzo. Pero estuviste muy bien durante la cena. Gracias, papá. Sigue así. Lo prometo. Mejorando, no fregándola. Buenas noches, hijo. Buenas noches, papá. Diego le regaló un anillo a Francesca con el fin de ganar su confianza y saber sobre su secreto. ¿Qué es eso? Oh. Ay, qué bonita. ¿Te gusta? Claro que sí. Te dije que cuando me fuera bien el Francesca se te llenaría de joyas, así que ya empecé. Ay, me haces tan feliz. A veces pienso que no lo merezco. Tú te mereces todo, mi amor. El inútil de Pierre tiene razón. Tengo que ganarme la confianza de mi esposa para que me suelte cuál es ese secreto que solamente esconde con Peter. Está candente la historia. ¿Qué tal escena la de Teddy Guzmán con Yvonne Freycin? ¿Qué capas, no? Es que de verdad se nota todo el talento que tiene, la experiencia, cómo nos movilizan los sentimientos. Me encantan. Ahora, ¿tú crees que Carmen ha cambiado en la cárcel la mala? Porque Teddy Guzmán en realidad ha hecho como que ha cambiado, ha cambiado, ha perdonado. Pero existe el perdón, señor productor. Tienes que soltar la mochila. Yo ahora justo venía en el carro y dije, hoy va a ser un lunes diferente. No voy a escuchar música, voy a escuchar un podcast. Y el podcast trataba de eso, de soltar. Soltar las malas relaciones. La mochila, pero mira, tú tienes una de camping. Imagínate. Y en verdad te hablaba de eso, de cómo tienes que ir soltando y por qué no puede haber cambiado. Fácil, la vida la ha tratado. Ay, no, pero yo no le creo. Bueno, a Francesca no ha cambiado. A Francesca no ha cambiado. ¿Y por qué Carmen? Bueno, que Carmen está adentro. Que las dos han matado a las hijas de la otra. Qué fuerte eso, ¿no? Mira lo que estamos hablando, señora. Sí, tomando el café. Ay, una ha matado a la hija de la otra. Imagínate, qué fuerte es la ficción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!